Pero siempre nos queda esta pregunta de cómo montamos este reto de innovación abierta. Vamos a volver a comentarlo. Lo primero que tenemos que conocer es qué necesitamos resolver como empresa y obviamente tener siempre presente que eso no podemos hacerlo solos, que tenemos que ir acompañados. Es decir, en definitiva, ver qué necesidades tenemos y qué falta de capacidades son las que necesitamos. Y ahí es donde tenemos que poner el foco para poder identificar esas colaboraciones y poder ir de la mano para poder presentar esos retos de innovación. Una de las cosas que tenemos que tener presente es evitar caer en temas de confidencialidad porque eso podría retrasar lo que es el desarrollo de la colaboración y esa innovación abierta. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cuáles son las principales dificultades que nos encontramos para presentar estos retos de innovación abierta? Pues en primer lugar, obviamente, la falta de recursos. Y aquí entra el programa Activa Startup dándonos esta buena oportunidad para poder presentarlos. Y en segundo lugar, ¿cómo contacto con esta startup? ¿Cómo contacto con esa falta de capacidades que tenemos que puedan solventar mi necesidad e ir de la mano para acompañarlos al programa? Pues bien, tenemos multitud y medios disponibles para establecer estos contactos. Existen aceleradoras, participación en eventos de emprendimiento, herramientas de redes sociales profesionales. Y lo que aquí nos ocupa es la plataforma Conecta. Conecta es una plataforma desarrollada por nosotros sobre la que vamos a promover su uso en todo el programa Activa Startup. Es una plataforma que pretende hacer fácil la innovación abierta, un punto de encuentro de organizaciones innovadoras donde promocionar y publicitar retos de innovación, ofertar y demandar tecnología, resultados de IMAD y capacidades científico-técnicas. Conecta es una plataforma totalmente gratuita, abierta a todo tipo de empresas de diferente tamaño, startups, grupos de investigación, de tal manera que favorezca esa alineación de las capacidades tecnológicas con las necesidades del mercado. Impulsar la innovación y la transformación de las empresas, potenciar esa transferencia de tecnología, facilitando que los resultados y las capacidades frutos de la actividad de innovación se pongan en valor y se conviertan en oportunidades de colaboración beneficiosa y rentable para todas las partes. Vamos a hacer una visión general de forma teórica. Con esta tiene diferentes partes, ofertas, donde publicar ofertas, demandas, retos, compra pública de innovación, tiene también una parte de financiación para dar información sobre la misma. Pero me vais a permitir que focalice en tres partes fundamentales de la plataforma, como son ofertas, demandas y retos. Las ofertas es esa capacidad tecnológica que nosotros, o que en este caso una startup, está dispuesta a compartir, a transferir. Y nuestra recomendación es que se publique mediante una oferta y pueda darle visibilidad a esa capacidad. Con respecto a las demandas, es la necesidad que necesita, que tiene la empresa de resolver ese problema y para poder llevar a lo que es ese reto de innovación y ese desafío que se nos está planteando y dar esa respuesta innovadora en la parte de retos. La plataforma, en primer lugar, nos pide que nos registremos. Son dos pasos muy sencillos. En primer lugar, serían unos datos de perfil, lo que son nombres, apellidos y correo electrónico. Y en segundo lugar, unos datos profesionales o unos datos de personas físicas. Una vez que creamos la cuenta, se nos manda un email de confirmación donde nos indica que nos hemos registrado correctamente. Una vez que nos hemos registrado, nos logamos, podemos entrar ya con nuestro usuario y contraseña y veríamos un perfil, tal y como tenéis en la pantalla, donde tendremos, digamos, nuestros datos correspondientes o personales, que podremos también modificar ahí, y ofertas, demandas, retos y gestiones que podemos hacer a través de nuestro perfil. Estas son diferentes capturas de pantalla de la propia plataforma, de cómo se ven, por ejemplo, los diferentes retos, ofertas, demandas, la pestaña de financiación, que ahora veremos de forma detallada. En concreto, para el programa Activa Startups, cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos en colaboración entre pymes y start-ups que sirvan para impulsar este crecimiento empresarial, pues la convocatoria se centra en retos que sean planteados por pymes y start-ups que trabajen en la resolución de los mismos. De tal manera que, lo que he comentado antes, la idea es que las pymes publiquen las demandas, digamos, donde reflejen esas necesidades que necesitan resolver como empresa, y las start-ups publiquen esas ofertas de capacidades que puedan dar respuesta a esas demandas planteadas por las pymes. De tal manera que, una vez que estén publicados, los ofertantes, las start-ups en este caso, puedan postularse o vincularse, digamos, establecer contacto con esas diferentes pymes. Puede ocurrir que una misma start-up publique una oferta y esa misma oferta pueda servirle para postularse a diferentes demandas con esa misma oferta, o que publique tantas ofertas como capacidades o ofertas más específicas, en concreto, digamos, a la demanda de la que se va a postular. Vamos a hacer una demo, ¿vale? Vamos a acceder a la plataforma. La plataforma tiene dos interfaces, una si pinchamos, digamos, aquí en el logo de Conecta y otra aquí en el nombre también de la propia plataforma, donde nos da una visual y nos define nuevamente todas las posibilidades que tiene la plataforma para poder realizar. Como veis, es algo muy sencillo. Me vais a disculpar un momento, os voy a enseñar el registro, ¿vale? Para registrarnos, lo que os comentaba, son datos muy sencillos, nombre, apellidos y email y los datos profesionales, FIF, NIF y lo que es dirección, sería aceptar la política de aviso legal y crear la cuenta. Ya nos hemos creado la cuenta, donde recibiríamos el mail correspondiente de confirmación e iniciaríamos sesión. Al iniciar sesión, se nos vería, digamos, este perfil, donde aquí en los datos profesionales podemos modificar, incluir nuestra fotografía y todo lo demás, ¿vale? Y aquí podemos ver, pues, ofertas, si hubiera creado alguna, demandas, retos, compra pública de innovación. Una parte de chat es la que se habilita una vez que hemos postulado nuestra oferta a las diferentes demandas o al demandante, en este caso, con los correspondientes ofertantes. Y vamos a ir viendo, pues, por ejemplo, la parte de retos, como os comentaba, son diferentes retos que podéis encontrar publicados en la misma plataforma. Las ofertas que se van publicando de las diferentes capacidades que están dispuestas las startups, en este caso, a transmitir, demandas exactamente igual, compra pública y esta pestaña de financiación. Para facilitarlo aún más, se ha creado este botón de Activa Startups, de tal manera que, una vez que pinchamos, nos filtra directamente por todas las demandas y ofertas que están publicadas vinculadas a lo que es el programa Activa Startups. Pues bien, como os he comentado, podemos publicar demandas tanto desde nuestro perfil como desde cualquier punto de la plataforma. En este caso, por ejemplo, desde la pestaña de demandas, vamos a crear una demanda. Para crear una demanda, lo que se nos pide, pues, es la denominación de la empresa. Podemos hacerla una demanda abierta o totalmente anónima. Porque no queremos, digamos, que se nos vincule con esa necesidad de servicio que queremos publicar. Vamos a publicarla, por ejemplo, de forma anónima. Indicamos el departamento, pues nuestro departamento de I más D, con respecto a una descripción de las, digamos, en qué consiste esa empresa, ¿no? Pues en este caso hemos puesto, pues, empresa del ámbito de la I más D especializada en sensores. Tipo de demanda. Pues aquí, lo que buscamos, en este caso, es el desarrollo cercano a mercado, una solución. También podemos optar por una capacidad tecnológica de conocimiento, equipamiento de instalaciones o resultados de I más D y tecnología. En este caso, nosotros, desarrollo cercano a mercado, una solución. ¿Y cuál es el objeto de esta demanda? Pues en la búsqueda de un colaborador, un partner. En la campaña, ponemos activa startup, de tal manera que así siempre esté vinculada, digamos, a lo que es el programa. Y el sector, pues obviamente, elegimos el sector de aplicación. En este caso, por ejemplo, ingeniería y tecnología. Y el subsector, pues dentro de, bueno, ingeniería electrónica, por ejemplo, vamos a seleccionar este. Con respecto al sector de aplicación, exactamente igual. Elegimos, por ejemplo, el sector TIO, o por ejemplo, decimos, no, pues mira, está enfocado desde sensores, pero enfocado a energía y medio ambiente. ¿Vale? Con respecto a los destinatarios de nuestra demanda, pues serían micropymes. También podemos elegir pymes, tenemos varias, es una opción multicriterio. Podemos elegir tanto destinatarios como creamos conveniente. En la selección de los objetivos de desarrollo sostenible, son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues el que más encaje, digamos, dentro de esta solicitud de demanda. Por ejemplo, a ver, industria, también es una opción multicriterio, industria, innovación, infraestructura. y describimos las capacidades, perdón, y aquí escribimos, pues, la descripción de las necesidades que estamos dispuestos a resolver, perdón, que tenemos que resolver en nuestra entidad, ¿vale? Y esas necesidades que queremos dar solución. Con respecto a las imágenes, podemos incluir una imagen que nos parezca adecuada o bien el logo de la, bueno, el logo de la entidad no porque en este caso estamos haciéndolo como anónimo, pero bueno, el logo o una imagen que represente el objeto de esa demanda y aceptamos la política y damos de alta la demanda. Nos pregunta si la queremos traducir al inglés, sí o no, no pasa nada. Y ya veríamos que en nuestro perfil tenemos creada nuestra demanda, ¿vale? Pero si bien vemos que no está todavía publicada en lo que es la plataforma, ¿vale? Os voy a mostrar una parte interna, ¿vale? Esto sería un proceso de validación que tenemos que hacer de forma interna para poder validar y hacerla visible en lo que es la plataforma. De tal manera que si actualizamos ya nos aparecería nuestra demanda publicada, ¿vale? Y si le damos a participar veríamos toda la información que estaría reflejada. Una vez que entramos dentro de lo que es la demanda en concreto, si entramos, por ejemplo, como una startup y decimos, oye, pues mira, a mí me interesa participar en esta demanda, ¿vale? Lo podemos hacer dándole, entrando en lo que es la propia, como comentaba, ¿vale? Entrando en lo que es la propia, tenemos varias, ¿no? Pues le damos a participar y dentro de la propia demanda, pues participamos en esta demanda. ¿Qué pasa? Que no tengo ninguna oferta con la cual vincular a esa demanda, ¿no? Tenemos que seleccionar la oferta con la que queremos participar. Como no tengo creada una oferta, voy a crearla, ¿vale? La podemos crear desde nuestro perfil o, como os decía antes, desde la parte de ofertas, como hemos hecho igual con la demanda. En este caso, como ya la tenemos vinculada, nos aparece aquí arriba que la demanda está asociada, bueno, pues a la descripción de esa demanda, ¿vale? El tipo de oferta, pues en este caso, pues un desarrollo cercano a solución. El objetivo de la oferta, pues una colaboración, un co-desarrollo. La campaña activa startups. El centro, por ejemplo, pues nuestro departamento de I+.D. El sector exactamente igual, pues ingeniería y tecnología, ingeniería electrónica, ¿vale? Ya lo vamos seleccionando los sectores en función de las necesidades o, digamos, del objeto de la propia oferta. En este caso, pues nuestro destinatario sería la PyME, ¿vale? Pero igualmente podemos seleccionar, es una opción multicriterio. Aquí en la oferta, si describimos, digamos, las capacidades que estamos dispuestos a ofertar. Como os decía, podemos crear tantas ofertas como capacidades tengamos o de forma lo más específica posible para que se ajuste a la demanda a la que me estoy postulando. Aquí sí nos piden, digamos, los valores diferenciales, es decir, nuestros puntos fuertes, esa novedad respecto a la competencia, ese valor diferencial que tiene nuestra oferta con respecto al resto, ¿vale? Que serían, digamos, esos aportes de valor que puede ver el demandante. Y, obviamente, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En este caso, pues, industria, innovación, infraestructura, también es una opción multicriterio, ¿vale? Ciudades y comunidades sostenibles. Aquí podemos ajuntar o bien un documento o bien imagen, link a nuestra web, ¿vale? y, por ejemplo, vamos a ofertar a juntar un documento de oferta. Podemos incluir incluso un logo y aceptamos la política y damos de alta nuestra oferta. pregunta que si lo queremos traducir, en este caso no lo vamos a traducir, pero bueno, podríamos tenerlo y ya tenemos nuestra oferta que está vinculada a la demanda. Esta oferta participa en una demanda, ¿vale? Pero igual puede participar o seleccionar en otras que tengamos incluidas, ¿vale? ¿Cómo se crea esa vinculación, Volvemos, digamos, a nuestra data boa, vemos que en esta demanda tenemos ya la oferta y desde aquí, que esto es un procedimiento interno, realizamos este match, ¿vale? Una vez que habilitamos ese match, se nos habilita el chat a través del cual ofertante y demandante se ponen en contacto, ¿vale? Y ya pueden, perdón, ya pueden intercambiar pues todas esas esa información. Gracias.